Aminoácidos 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 En el primer capítulo dijimos que los aminoácidos eran los bloques químicos para la construcción de la vida. Claro está, esto es así en lo que a proteína se refiere, pero cuando hablamos de ADN y ARN, los bloques químicos son otros. Los aminoácidos son 20, pero los bloques químicos que componen los ácidos nucleicos son solo 8. Todos reconocemos esta molécula cuando la vemos. Es la molécula de ADN que parece algo así como una escalera en espiral. ¿Y qué tal esta molécula? Este es ARN que parece como si fuera solo un lado de la escalera. Ambas moléculas están compuestas de 6 moléculas más simples. Las primeras que les voy a presentar son el fosfato y la desoxirribosa. Estas dos moléculas se alinean en cadera para formar los lados de la escalera del ADN. En el caso del ARN tenemos el fosfato y la ribosa. De ahí los nombres ácido ribonucleico o ARN y ácido desoxirribonucleico o ADN. El ácido ribonucleico tiene ribosa y el desoxirribonucleico tiene desoxirribosa que es la misma molécula pero con un átomo menos de oxígeno. En otras palabras es una ribosa desoxigenada. Las otras cuatro moléculas son las que forman los escalones o perdaños de la escalera. En el ADN estas son la guanina, la citosina, la adenina y la timina. Y en el ARN son la guanina, la citosina, la adenina y el uracino. A estas moléculas se les conoce como bases nitrogenadas. Estas cuatro moléculas son las que llevan la información genética. En el caso del ADN estas moléculas siempre están en pares. La guanina siempre va a estar acompañada de citosina y la adenina siempre va a estar acompañada de la timina. ¿Has oído mencionar el sistema binario? Es el lenguaje de las computadoras el cual es a base de unos y ceros. Pues algo parecido a eso es lo que usa el ADN. Solo que en vez de unos y ceros usa las combinaciones guanina-citosina, citosina-guanina, adenina-timina y timina-aderina. Si fuéramos a poner la información genética de una célula humana en el lenguaje de las computadoras necesitaríamos dos discos. El sistema operativo de mi computadora cabe en un solo disco. Bueno, ya tenemos un conocimiento general de la composición de los ácidos nucleicos. Recuerda los cuatro gases de los cuales se supone estaba compuesta la atmósfera primitiva metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. En ellos se encuentran todos los elementos necesarios para la formación de aminoácidos. Bueno, casi todos. No se olviden del azufre. Observando las moléculas que forman los ácidos nucleicos, vemos que están compuestas de los mismos elementos que los aminoácidos. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Entonces, ¿por qué no se pueden formar en laboratorio metiéndole un poco de corriente a los gases que se supone componían la atmósfera primitiva? Claro que nos va a faltar el fósforo para el fosfato, pero la ribosa, la desoxidribosa, la guanina, la citosina, la adenina, la timina y el uracilo, todos están compuestos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Entonces, ¿por qué no se pueden hacer? Simple. Porque la combinación de metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, que también le funciona a Miller, no puede producirlo por más corriente o calor que se utilice en ellos. Como mencionamos en el capítulo anterior, componentes de los ácidos nucleicos si han sido sintetizados en laboratorio, pero no han sido, exponiendo electricidad a los ultravioleta, los gases que Stanley Miller utilizó. ¿Cómo entonces? Pues variando la fórmula. Usando diferentes combinaciones de gases, distintas fuentes de energía, solo así han logrado los científicos producir las moléculas que componen los ácidos nucleicos y aquellos aminoácidos que Miller no pudo producir con la combinación de metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. En resumen, los bloques químicos para la vida han sido creados en laboratorio, pero en formas tan diferentes unas de otras que no se puede decir de forma definitiva cuáles eran los gases que componían la supuesta atmósfera primitiva. Pues lo que funciona para producir unas moléculas no funciona para otras. Y la energía necesaria para algunas es demasiado para otras. Cada vez que algún científico aparece anunciando con bombos y platillos algún descubrimiento el mismo contradice algún experimento anterior. La teoría de la evolución es en realidad un rompecabezas al que le faltan casi todas las piezas y las que existen no encajan muchas veces unas con otras y han sido unidas a la fuerza. Robert Shapiro nos da un ejemplo de lo que estoy diciendo en su artículo de la revista Scientific American. Dice Voy a citar un ejemplo de síntesis prebiótica publicado en 1995 en la revista Nature y reseñada en el New York Times. La base de ARN citosina fue preparada en alto rendimiento calentando los químicos purificados en un tubo sellado de cristal a 100 grados centígrados por alrededor de un día. Una concentración extremadamente alta de cianocetaldeide fue necesaria para provocar al otro participante, urea a reaccionar con suficiente velocidad para tener éxito. El producto, citosina puede destruirse mediante siempre reacción con agua. Cuando la concentración de urea es disminuida o se permitía que la reacción continuara por demasiado tiempo la citosina producida era consecuentemente destruida. Esta reacción destructiva ha sido observada en mi laboratorio como parte de mi continua investigación sobre el daño del medio ambiente en el ADN. Nuestras propias células trabajan con ellos manteniendo un equipo de enzimas que se especializan en reparar el ADN. La excepcionalmente alta concentración de urea fue racionalizada en el artículo de la revista Nature evocando la visión de lagunas en la tierra primitiva que se fueron secando. En una refutación publicada yo calcule que una gran laguna tuvo que haberse evaporado hasta convertirse en un charco sin perder su contenido para lograr tal concentración de urea. Tal cosa no existe hoy en día en la tierra. La explicación de la laguna seca no es única. En un espíritu similar otros químicos prebióticos han evocado lagos congelados manantiales montañosos riachuelos fluyentes playas, desiertos acuíferos volcánicos y hasta océanos enteros congelados o calentados según haga falta para soportar sus requerimientos de una sopa de nucleótidos necesaria para que la síntesis de ARN pudiera de alguna forma haber venido a la existencia en la tierra primitiva. La analogía que viene a la mente es la de un golfista quien habiendo jugado una bola a través de un campo de 18 hoyos entonces asume que la bola pudiera también jugarse ella misma alrededor del campo en su ausencia. Él ha demostrado la posibilidad del evento. Solo era necesario presumir que alguna combinación de fuerzas terremotos, vientos, tornados e inundaciones pudieran producir el mismo efecto si se les da el tiempo necesario. No se necesita romper ninguna ley física para que la formación espontánea de ARN ocurra, pero las probabilidades en contra son tan inmensas que tal sugestión implica que el mundo no vivo tiene un deseo innato de generar ARN. La mayoría de los científicos que estudian el origen de la vida que aún sostienen la teoría del ARN primero o aceptan este concepto implícita si no explícitamente o sienten que el inmensamente desfavorable cabo suelto fue simplemente resuelto por buena suerte. El mundo no vivo definitivamente nunca ha tenido un deseo innato de generar ARN o de hacer cualquier otra cosa. Es simplemente algo inanimado que se ríe por las leyes naturales que rigen el universo. Ahora, de Dios si podemos decir que tuvo un deseo innato de crear vida. En el próximo capítulo hablaremos sobre la teoría del diseño inteligente. Si desea leer el resto del artículo de Robert Shapiro lo consigue en esta dirección. Hasta la próxima sección. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!